Bueno, resolvimos parar en una asamblea el viernes, parar 72 horas. Hoy paramos acá en la dirección general de escuela y mañana y el jueves paramos junto al paro convocado por ATE de 48 horas a nivel provincial. Hay un rechazo generalizado en casi todas las reparticiones de la plata contra la propuesta salarial que cerró el gobierno con la firma de solo 3 gremios. Es un cierre ilegal de la paritaria porque hay 14 gremios estatales y 11 han rechazado. Y además los gremios que han firmado lo hicieron sin consultar a ningún trabajador en la asamblea. ¿Qué pasa en educación? ¿Ustedes tienen además cuestiones específicas sin resolver? Sí, nosotros además de parar rechazando este acuerdo salarial, reclamando que sea una sola cuota, 35% de aumento al básico, nosotros tenemos el problema de mucha precariedad laboral, reclamamos que los contratados pasen a planta permanente, que sea que estén bajo nuestro convenio, reclamamos por mejoras edilicias y siempre reclamamos por el cierre de nuestras causas. El proceso que nos abrió la directora general de la escuela sigue su curso, entonces también este reclamo en la dirección general de la escuela y a nivel provincial reclamamos el cierre de las causas. ¿Qué valoración del acatamiento a la medida que resolvieron ustedes, los trabajadores de educación, en el día de hoy, en este primer día de 3 de paro? Es muy fuerte, es muy fuerte, si alguien entra acá al ministerio, la mayoría de las oficinas están cerradas directamente y mañana, el jueves, va a crecer la adhesión.